El presidente sí cumple, ¿ya vieron que sí cumple? ¿Ya ve? ¿Señora Ilda? No, ya vi. No, pues aquí venimos pues a las láminas y agradecerle la participación ciudadana y también a sus vecinos porque aquí hay conciencia. No, sí, cabrón. Se está ayudando que normalmente lo necesite. Sí, porque ella misma ya vieron cómo está ahí en mi cuarto. Sí, claro. Me da pena. Fátima. No, no. Ah, es que estaba un palito, ¿vale? Sí, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Ahí va a estar... 2 2 2 2 2 6 2 2 3 3